16 Domingo del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo del 30 al 34 En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Entonces se les dijo vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaba tiempo ni para comer Jesús y sus apóstoles se dirigieron a una barca hacia un lugar apartado y tranquilo La gente los vio irse y los reconoció Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron Cuando Jesús desembarcó vi una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de hoy nos ofrece aquí dos fotos de Jesús Jesús con sus discípulos y Jesús con la gente Jesús formador de hombres escucha a sus elegidos que vuelven de su primera misión Es la única vez que Marcos los llama apóstoles sin duda para subrayar su nueva relación con Jesús Ellos cuentan y Jesús les escucha Se han convertido en sus colaboradores que pronto traerán a él a la gente Y esto nos orienta hacia la segunda foto Jesús se compadeció de ellos una conmoción llena de cariño Y Marcos nos da la razón de esta actitud Jesús los ve como ovejas sin pastor Hombres desorientados que no saben por qué sufren y por qué viven Hoy a nadie le gusta que nos digan que somos como un rebaño Un rebaño da la sensación de un grupo de gente sin personalidad Que va donde va todo el mundo Que se deja arrastrar sin saber por qué Sin embargo si lo pensamos bien Jesús no quiso ser de nosotros un rebaño sin personalidad Que le siguen sin saber por qué Cuando en la primera lectura Dios nos propone a un pastor Que reunirá a las ovejas dispersadas Y en el Salmo hemos cantado que el Señor es nuestro pastor Cuando en el Evangelio hemos escuchado que Jesús se compadeció de la gente Porque andaban como ovejas sin pastor No nos está invitando a ser como un rebaño sin voluntad y sin personalidad Sino todo lo contrario Nos está diciendo que reconocerlo a Él como pastor Es reconocer que en Él tenemos la vida Que sólo Él puede liberar plenamente nuestra vida Sólo siguiéndolo a Él podemos llegar a ser plenamente personas Aquellos hombres y mujeres del tiempo de Jesús lo habían visto Lo habían escuchado y habían hallado en Él algo que les cambiaba la vida Que les descubriría posibilidades y caminos de Dios Aquellos hombres y mujeres se habían sentido frecuentemente desanimados Y como perdidos Como ovejas sin pastor Por eso ahora al encontrar a Jesús No quieren dejarlo por nada del mundo Y no le permiten siquiera retirarse un momento a descansar Quieren ser su rebaño Y lo quieren muy convencidos Preguntémonos y nosotros ¿Queremos ser el rebaño de Jesús? Aquella gente quería serlo Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Jack Maikor Campuzano Porque sentían una necesidad profunda Andaban solos y sin guía Y no querían seguir así Eran muy conscientes de que muchos Que le faltaba y querían que Jesús les podía abrir nuevas posibilidades Podríamos ver tres tipos de personas que no pueden seguir a Jesús Puede haber más, pero no son capaces Pero veamos esos tres Que no son capaces de ir al encuentro de Jesús Como pastor, como guía Son tres modos de ser y de actuar El primero es el de la gente que da más importancia al dinero Jesús los critica con mucha dureza Y les dice claramente Que quien va tras el dinero no puede ir con él, con Jesús ¿Por qué? Es muy simple porque si uno prefiere el dinero Y muchas ganas de tener más Significa que cree que eso es lo que da verdadero sentido a su vida Y no necesita nadie en que le guíe Se siente satisfecho por su riqueza y su prestigio Y no anhela la nueva vida que Jesús ofrece Segundo tipo es el del que anda por la vida sin preocuparse de nada Que no desean mejorar nada Que no se preocupa por los que le pueden ocurrir A lo que están a su alrededor Son la gente que no hace daño a nadie Pero tampoco hace bien Estos tampoco sienten ninguna necesidad de seguir a Jesús De abrirse a nuevos caminos De buscar salvación y vida No se siente como oveja sin pastor Simplemente no desean hacer algo trascendente en la vida Y un tercer tipo es el de los que si sienten Que el mundo y los hombres Vivimos a menudo en el desconcierto Y que se deben buscar nuevos caminos y nuevas posibilidades Pero creen que deben hacerlo los hombres solos Y no necesitan de Dios que nos transforme y nos dé fuerza E impulso y plenitud Esos que con frecuencia trabajan Y con verdadera dedicación al servicio de los demás Y de un mundo más digno Son muchas veces personas admirables Pero les falta esa esperanza que va más allá de nuestras obras Esa esperanza que nos ha abierto Jesús Nuestro pastor, nuestro Señor muerto y resucitado Y nosotros deseamos abrir nuevos caminos Y nuevas posibilidades en nosotros y en nuestro mundo Sentimos esa necesidad de salvación y de vida que Jesús nos ofrece Estamos dispuestos de verdad a escucharlo Y a dejarnos guiar y salvar por Él Que nuestra Eucaristía sea hoy un acto de fe y de confianza En Jesús, nuestro pastor Y sea también un estímulo para dar a conocer a los demás La vida nueva que Jesús nos ofrece y nos da Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones